Bueno, ya estamos ahí, estamos en vivo, la primera vez que estoy transmitiendo desde mi YouTube en vivo. Estamos con los chicos de Veamos las Fotos que trajeron como, no sé, 10 cámaras acá para... Estamos acá, estamos acá, estamos acá, estamos ahí, a ver, ahí, acá, allá, allá, producción, ahí estamos. Bueno, nada, la idea de este vivo es aprovechar, ¿por qué? Porque recién acabamos de hacer una transmisión, pero yo quería regalarles una canción en vivo a todos los que siempre están del otro lado, a todos los que nos apoyan, desde mi canal de YouTube, quiero cantar una canción que hemos estrenado hace poco, por eso el título de este vivo se llama Dame tu mano, eso es lo que íbamos a corregir, por eso nos fuimos y volvimos. Dame tu mano, en vivo, por primera vez, para todos los que están ahí conectados, cantamos juntos. Igualmente este vivo va a quedar grabado, registrado, esto dice más o menos así, a ver. ¡Y baila conmigo! ¡Como! ¡Conmigo dice a ver! ¡Suscríbete! 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 Dice que me sientas solo Con lo que quisiste Tengo que contarte Que ya lo conseguiste Es verdad Lo único que hago es extrañarte Y en verdad Lo único que quiero es abrazarte Dame tu mano para así volar Como lo hicimos tan enamorados Dame una chance más No entiendo como pudiste olvidarte Todo lo que nos amamos Dame solo una oportunidad Prometo no fallar No me puedo callar Hoy tengo que decirte que te amo Y que no puedo sin tu amor Y dame tu mano para así volar Como lo hicimos tan enamorados Dame una chance más No entiendo como pudiste olvidarte Todo lo que nos amamos Y dame solo una oportunidad No, 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 no Dame solo una oportunidad No, 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 no Muchas gracias Y dame tu mano Muchas gracias Bendiciones para todos Nos vemos en otra oportunidad Con un vivo preparado para todos ustedes Gracias Que descansen Un beso gigante Bendiciones Y nos vemos pronto si después Gracias 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 Aplausos 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 Aplausos